Ángel o Diablo Ángel o Diablo No trate de engañarme haciéndose el dormido Ya sabe que su billete era válido solo hasta la última parada ¿Cuánto vale hasta San Francisco? Dos dólares veinticinco ¿Qué pasa? ¡Bombre! 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 Sí, tres días. ¿Hace tres días que se marchó? ¿Por qué razón lo ha ocultado a la policía? No quería que se supiera, señor Johnson. La gente habla y, ya saben, Estela es una buena chica, de verdad que lo es. No quiero que la perjudiquen. Bien, Pop, la encontraremos. Aguarde hasta mañana, Johnson. Ella vendrá. Muy bien. Hasta mañana. Lo que usted ordene, señor Jude. Buenas noches. Buenas noches. ¿No funciona la gramola, Pop? No estando Estela, aquí nadie pone discos. Sí, eso será. ¿Cree usted que tal vez se ha quitado la vida? Estela no. En Nueva York investigué 31 suicidios personalmente. Desde casos de envenenamiento hasta arrojarse a la vía del tren. Estela no es de esa clase. Su recibo. Gracias, Atkins. Hasta pronto. Un café, por favor. Son más de las diez. Voy a cerrar. Y una hamburguesa que lleve mostaza, cebolla y perejil. ¿Qué más quiere con la hamburguesa? ¿El estado de California? Si no es muy grande. Le prepararé algo. ¿Un cigarrillo? No, gracias. No fumo. Sabía que volvería. Yo estoy aquí. ¿Y qué más? Tome usted, joven. Estela, eres tú. ¿Estás bien? Tengo hambre. Ahora mismo, Estela. Aquí tienes. Créeme, te he echado de menos. No volverás a irte, Estela. ¿Verdad? Bueno, hasta mañana. He pagado para que te guardaran la habitación y he dicho que no tocaran nada. ¿Te parece bien? ¿Eh? Volverás a trabajar aquí exactamente igual que antes, como si nunca te hubieses marchado. Bueno, así quiero yo que sea, pero... ¿Puedes tomarte un descanso? Pareces algo fatigada. ¿Y qué? Solo con verle yo sabía que no era para ti. Lo sabía. Estoy enferma de oírte. El cliente ha terminado su café. La mejor hamburguesa que he comido en mi vida. Gracias. Vuelva usted luego. Quiero decir mañana. Ahora voy a cerrar. ¿Qué le debo? No se preocupe. Ni hablar. ¿No ha tomado un café? Que lo pague. Cinco centavos. No se preocupe. Ni hablar. No se preocupe. Ni hablar. Buenas noches. El profesor Matley, por favor. El profesor Matley no llegará esta mañana. Le podrá atender el señor Ellis. ¿Ellis? Sí, el ayudante del profesor. Ha llegado esta mañana. Oh, Ellis, sí, claro. Diga, ¿cuál es su habitación? La 216, pero ahora no está. Es lógico, estará en comunicación. ¿Comunicación? Con el otro mundo. Lo hace siempre antes de que llegue el profesor. ¿De veras? Sí, sí. Esperaré a Ellis en su habitación. Va contra el reglamento de la casa. Lo sé, pero no se preocupe. El señor Ellis, supongo. Sí. Me llamo Stainton. Eric Stainton. No sé quién es usted. El profesor Matley es viejo amigo mío. ¿Desde cuándo? De los viejos tiempos. ¿Viejos? Y mejores que ahora. Oh, ¿un trago? Es mi marca favorita. Seguro la saqué de su mesilla de noche. Oh, si es amigo del profesor, sírvase como si estuviera en su casa. Lo soy, no lo dude. Entonces hágale un favor al profesor. Préstele 30 dólares. ¿30 dólares? Bueno, medio favor, 15. ¿Qué le divierte? Dígamelo, reiré yo también. He venido a pedirle que me preste algo. A ver cómo se ríe usted ahora. Aquí no puede dormir. Un momento. Consulte al espíritu de mi amigo el profesor. Veremos qué dice él. Sé lo que opina el dueño. Por cada huésped cobra un dólar. No tengo ni para pagar la cuenta. Entonces, ¿qué le soluciona un dólar? No, no se quite los zapatos. Tengo bastantes problemas. Tranquilícese. Yo le sacaré de ellos. Pero, ¿cómo? Si está sin blanca. Necesito 15 dólares para mañana al mediodía o pierdo el depósito del alquiler de la sala. Se quedarán mi equipaje y me echarán de aquí. ¿Y qué hay de las reuniones del profesor? ¿No suelen cobrar un anticipo antes de celebrarlas? Sí, eso es lo acostumbrado. Pero hay una mujer en esta ciudad que no cree en nosotros. Y lo que ella dice lo aceptan los demás. No solo es hija del antiguo alcalde. El que regaló el nuevo órgano a la iglesia. Es presidenta de la Asociación de Mujeres. Y contra ese obstáculo, ni yo he conseguido vender una entrada. Intente ganársela. La señorita Mills no quiere hablar conmigo ni siquiera por teléfono. Lo consultaré con la almohada. Ya le he dicho que no. Los dos tenemos dificultades, así que dormiré aquí. Es lo lógico. No veo la lógica. Usted está metido en un lío y yo voy a sacarle de él. ¿Tiene pasta dentífrica? En el cuarto de baño. Espero que le guste la marca. Buenos días. Quisiera hablar con la señorita. ¿Quién? La señorita Clara Mills. Yo soy Clara Mills y no voy a comprar nada. He venido para hablarle en nombre de los muertos. ¿Cómo? Los respetables difuntos. Esta noche a las ocho tienen una cita en el Hotel Walton. No nos interesa asistir. Ya se lo dije por teléfono. Y por favor, no insista, señor Ellis. No soy el señor Ellis ni formo parte de esa reunión de fantasmas. Me llamo Eric Stainton. ¿Quiere escucharme durante un minuto? Ahora no. Estoy ocupada. También lo está el profesor Matley. Tiene cita con los muertos de este a oeste. Pero su alma llena de generosidad le da tiempo para transmitir un mensaje de esperanza. Por dinero. Es un charlatán, un embaucador. Ese no es el profesor Matley. Pretender comunicarse con los muertos. Verá usted. Tanto Matley como Ellis son dos artistas que intentan ganarse la vida, al igual que los adivinos o las parejas cómicas. No pienso consentir que engañen a la pobre gente de Walton. Y mi padre viviera, no hubiera admitido a esos embaucadores. ¿Su padre? Sí, Abraham Mills. Fue un verdadero alcalde. Él no hubiese permitido que alguien abusara de sus semejantes. Un momento. ¿Y si su padre deseara pronunciar otro de sus discursos? O quizá hablarle a usted. Supongamos que... Supongamos que se marcha ahora mismo. Supongámoslo. Pero no olvide que el telón se levanta esta noche a las ocho. Sinvergüenzas. Pero aquí no conseguirán nada. Especulan con los sentimientos humanos. Todo lo que merece mayor respeto, ridiculizado por unos desaprensivos comediantes. No vamos a permitir esos vulgares trucos despiritistas. ¿Estoy equivocada? Él tiene su razón. ¿Piensas eso? Jun, no debe engañarte su convincente forma de hablar. Fue sincero. Son dos personas que tratan de ganarse la vida. ¿Por qué no se la ganan con honradez? No debemos juzgar. En fin, ya es algo tarde. Nada podemos hacer. Sí podemos. ¿Qué? ¿Comprar dos entradas? Si vamos, irán los demás. ¿Quieres que llame al hotel? Lo pensaré. Te damos las gracias, Señor, por el pan nuestro de cada día. Amén. ¿Bizcoches? No, gracias. ¿Quiere ganarse unos cuantos dolores? ¿Cómo? Vendiendo estas entradas a sus clientes. Le doy el 20% de lo que venda. Bien. ¿Para qué sirven? Sirven para asistir a la reunión que organiza el profesor Madley. No. ¿Por qué? Si la Asociación de Mujeres no va, no me interesa. Supongo que no querrán perderse el oír hablar a Abraham Mills. ¿Mills? El profesor intentará transmitirnos un mensaje suyo. No creo en eso. Aún así puede usted ganar algún dinero. No quiero verme mezclado en esas cosas. Pop, un poco más de café. Ahora mismo. Aquí está, profesor, su viejo amigo Eric Steinton. ¿Viejo amigo? No le recuerdo. Fue en Búfalo, según creo. Lo siento, no consigo acordarme. Tal vez... No piense, profesor. Nunca nos hemos visto antes. Pero ayer noche en la habitación usted dijo que... ¿No son ustedes amigos? Encantado de conocerle, profesor. Encantado, señor Steinton. Bien. Todos los signos señalan una próspera asociación. Abundantes dólares. He vendido muchas entradas. Sirva cerveza, por favor. Enseguida, señores. Sé por mi secretario que hace usted milagros. Le felicito por su gran eficacia. No lo dude. Será un verdadero éxito. Oh, seguro. No creí que conseguiría usted convencer a Clara Mills. Ha telefoneado a su hermana pidiendo dos entradas. Asistirán para recibir el mensaje de su padre. ¿Verdad, profesor? Ah, sí. Recibí su visión por la carretera. No cabe la menor duda. Acudirá esta noche. ¿Qué dice, Pop? ¿Lo cree usted ahora? Seguro que se manifestará esta noche. Eso es muy interesante. Será la mejor atracción. Bueno, consiga los informes necesarios, Ellis. ¿Quién es Mills y por qué quiere manifestarse? Bien, nos veremos luego. Espere, déjeme uno. Eh, Pop. Permita que cuelgue un cartel y le regalo dos entradas para el mejor espectáculo de la ciudad. De acuerdo, hágalo. Muy bien. Eric, es usted muy hábil promoviendo reuniones espiritistas. ¿Cree que me he ganado cinco dólares? Oh, pues claro que sí. Espero verle luego. Tengo una gran colección de espíritus amigos de ascendencia escocesa. Tenga, Estela. Gracias. ¿Tiene idea de lo que piensa hablar el difunto señor Mills durante la reunión de esta noche? ¿Por qué? Todos le apreciaban mucho aquí. Vaya con cuidado. Gracias. Cerveza, por favor. ¿Es el único disco que tienen? Me gusta. ¿Y él sabe que a usted le gusta? Sabrá lo que le gusta a su esposa. ¿De dónde ha salido? Es de Nueva York. Nueva York. Vino aquí para recuperar su salud. ¿Cómo la perdió? Trabajando demasiado. Era muy importante en Nueva York. Es un policía. ¿Le gustaría asistir a la reunión? ¿Quiere invitarme? Tenga. No, gracias. ¿Qué le pasa? No me gusta salir sola. Como quiera. Cobre. ¿Cuatro cervezas? Tres cervezas y una taza de café. Acaban de oír a los espíritus de difuntos ciudadanos de Walton. Que han vuelto esta noche por mi mediación para decirnos a todos cuán felices son en el más allá. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos ya a nuestro último y más difícil experimento para el que solicito de todos ustedes la máxima concentración. Abraham Mills. Siento como me domina un extraño temblor. Es la vibración de un espíritu que no ha encontrado ni la paz ni la alegría desde el instante en que falleció. Abraham Mills. Noto como su agitado espíritu trata de manifestarse a través de mí. Sí, Abraham Mills. Te escucho. ¿Me permite sentarme? Sí, Abraham Mills. ¿Le gustan? Sí, muchísimo. ¿Estás preocupado porque tu hija Clara ha perdido prácticamente todo lo que le dejaste? Las acciones, el naranjal. ¿No entiendes qué le hizo confiar en aquel hombre llamado? ¿John Martin? ¿John Martin? ¿John Martin fue él el que persuadió a Clara a que lo vendiera todo cuando tú falleciste? ¿Por qué ella no avisó a la policía cuando ese hombre escapó con el dinero? Vamos, Clara. Pero disfrutarás de la paz al saber que Clara conserva el resto de su herencia para ella y su joven hermana. 25.000 dólares en acciones. Lo siento, no debí haber hecho. Lo que ese hombre hace es un misterio. ¿Cómo puede saberlo todo? ¿Le puedo pedir un favor? Sí, ¿de qué se trata? Usted conoce al profesor, ¿verdad? Desde luego. Me gustaría que leyera mi futuro. ¿Cree que lo hará si usted se lo pide? También yo puedo hacerlo. ¿A dónde vamos? Su horóscopo está arriba. Quisiera tomar una copa. Usted manda, ¿dónde quiere ir? Conozco un buen sitio. Me gusta su forma de ser. Me gusta su forma de bailar. Aquí tienen, dos coñacs. ¿Quién los ha pedido? ¿Los quiere o no? Está bien. Gracias. ¿Va a leer mi futuro? A ver. Usted no debería estar en este local. ¿No? Es usted una muchacha que tiene estilo y es bonita. Eso lo ha heredado. Su padre era un famoso ciudadano muy rico, aunque confiaba en los demás. ¿Ah, sí? Y su madre es de esas mujeres que ya no hay. No me diga. Mi madre regenta una pensión en San Diego y mi padre es de los que se emborrachan todos los días. Lo cierto es que hay un hombre en su vida. Acaba de conocerlo. Mañana él se va a San Francisco. Y usted pasará las noches en vela porque no podrá olvidarlo. Contra el destino, ¿qué puedo hacer yo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo me gustas tú. No. Estas situaciones son lógicas en los jóvenes, pero no en nosotros. ¿De dónde eres? ¿Y eso qué importa? De acuerdo, no me lo digas Soy de Nueva York Ya lo sabes Dime, ¿qué haces cuando no lees el futuro? Ayudo a que lo lean los otros Bueno, y he sido además agente publicitario De gentes del teatro que han llegado a ser famosos Sus nombres salen en los periódicos ¿Conoces a ese tipo de gente? Conozco a mucha gente en todas partes En sitios elegantes donde tú deberías estar luciendo un abrigo de visión Te estoy viendo en ellos ¿Me ves también con un anillo en el dedo? Y con alguien que me ofrece un hogar Claro, seguro No, escucha Ayer noche tomé una firme decisión Y no pienso cambiar El tipo no quiso entenderlo y volví hacia casa A pie Hasta que encontré quien me llevara Llegué muy cansada, ya lo viste Estabas allí Y en ese momento decidí que... Olvídalo de anoche Tu estilo es algo diferente Pero las intenciones son las mismas Te has equivocado de mujer ¿De veras? No, no Mañana te vas ¿Dónde quieres que te espere? Te vendrás conmigo ¿A pie? Llegaste con un dólar en el bolsillo Solo eres un embaucador Y tú una ladrona Vi cómo robabas un dólar de la caja Vuelve a tu taberna y espera allí A que llegue alguien que quiera casarse contigo ¿Vienes, Erick? Sí, ya voy Nos espera el profesor Estoy deseando abandonar la ciudad Aunque esta vez he pagado las facturas Tienes mejor aspecto cuando no sonríes Nos veremos abajo Muy bien Buenos días, muchacho Sube Buenos días Vamos No me voy ¿Por qué? ¿Qué te ocurre? Nada Ya me reuniré con ustedes Te necesito para la campaña publicitaria San Francisco Es una ciudad difícil de convencer Vamos, levanta esos ánimos No se trata de eso La verdad es que no quiero obligaciones de ninguna clase Ni estar atado a nadie Solo trabajo cuando algo me gusta Y en este momento nada me atrae Un genio Erick, eres un artista Me caes simpático Toma el autobús por cuenta de la empresa No, déjelo Siempre encontrarás tu marca favorita de bebida en mi habitación Cerrado el domingo hasta las seis Toma el autobús Ya era hora de que llegaras Me voy dentro de quince minutos ¿Tienes una moneda? He venido para decirte que siento lo de anoche Olvídalo ¿No quieres decir nada más? No Estás fingiendo ¿De qué hablas? Lo sabes muy bien Hola Hasta otra y suerte ¿Qué mosca le ha picado? Tiene que tomar el autobús Sube o se queda Me quedo Se terminó Nunca más volverás a verme Adiós Hasta nunca Despídeles con tu mejor sonrisa ¿Tú otra vez? ¿Qué quieres ahora? Hablar contigo De acuerdo Empieza No necesito que me sonrías Bien, ya no sonrío Creí que ibas a decirme algo ¿No es suficiente? Ese diálogo lo tengo muy oído Buenas noches Lo que voy a decirte No se lo he dicho a nadie nunca Me casaré contigo si eso es lo que deseas ¿Tú? Déjate de bromas No bromeo, Estela Anoche Anoche no te conocía Tenía mis dudas Ahora sé lo que quiero Y también sé por qué esta mañana No pude hacerlo No tuve valor para marcharme sin ti en el autobús ¿Y qué hay respecto a mí? ¿No me dijiste que querías un anillo en tu dedo? Eso no lo es todo, no es suficiente Quiero un hogar También lo tendrás ¿Cómo? ¿Con un dólar en el bolsillo? Con 12.500 dólares ¿Y de dónde piensas sacar esa cantidad de dinero? Lo importante es que los consiga ¿Acaso has pensado matar a alguien? Nada de eso ¿Un atraco? Escucha No te conozco de nada Pero ¿sabes algo? Que vamos a casarnos En cuanto tenga el dinero Puede traerme dificultades No quiero meterme en líos No temas Estarás al margen Sé la forma de conseguirlo Pero ni siquiera a ti pienso decírtelo Quédate aquí Y espérame Ya veremos Ya veremos No temas No temas Muy buena interpretación, señorita Mills. Por favor, continúe. Nunca me había gustado tanto Beethoven. Lo siento, no era de Beethoven. ¿No? No. Oh, claro, era de Brahms. Todos los clásicos tienen cierto parecido, en algunos aspectos. ¿Qué aspectos? Ya saben, el modo de empezar, de terminar y a veces entre medio, como eso de Brahms que estaba usted tocando. No era de ningún clásico, improvisaba. En fin, si no era de Brahms, merecía serlo. Resultaba bonito, clásico y muy inspirado. Merece usted tocar en el Carnegie Hall. Oiga, no quiero que siga enfadada conmigo durante tantos días. Un momento. ¿Olvida usted el lugar donde estamos y la música que tocaba? Si un hombre se le acerca y le dice que está arrepentido, debe usted perdonarle. Tiene razón, le perdono. ¿Amigos? Aún no le conozco. Pero eso no debe preocuparle, tiene fácil remedio. Ha sido una suerte que no me llamaran esta mañana de Nueva York. Eso me ha dado la oportunidad de quedarme un día más y así entrevistarme con usted y su hermana. ¿Qué se puede hacer en una ciudad como esta hasta mañana para no aburrirse? Eso depende de cada uno. ¿Usted qué hace? Si le apetece distraerse, tiene muchas formas de hacerlo. Los cines, los bailes y la playa no está lejos. En el hotel le informarán. No era mi intención ofender a su hermana. Es cierto, de veras. Solo quería ayudar al profesor. Ya me ha sucedido otras veces. Cuando he intentado favorecer a alguien, he ofendido a un tercero y siempre ha sido así en mi vida. Le creo. Le pueden sus impulsos. Y sin duda no se detiene a pensar si lo que hace es prudente o no. No solo entiende de música, también lee bastante, ¿eh? ¿Usted no? No he abierto un libro desde que salí de la escuela. Son falsos. Igual que algunas personas. Pero las personas viven. ¿Y los libros perduran? Sí, cuando llegas a un punto que no te gusta pasas la página, pero intente hacer eso con su vida. Inténtelo con los demás. Le diré algo sobre usted, señorita Mills. Le teme a la vida. Por eso se esconde tras los libros y la música. Debería respetar mi forma de ser como yo respeto la suya. Pero yo vivo y usted no. Todo lo que usted rechaza, lo que desprecia, es la vida misma. ¿Qué desprecia? Pues las cosas pequeñas como una partida de bolos, un baño a medianoche. Un baile, un beso, las alegres burbujas. Seguro que nunca ha tomado una copa. Eso no influye en nada. Por sí solo no. Pero vaya añadiendo esas pequeñeces y verá como la vida tiene otro sabor. ¿No será usted el desorientado y no yo? ¿Eso cree? Sí, porque no sabe lo que quiere y está asustado. Por eso busca las pequeñas satisfacciones. Reconozco que razona usted muy bien, señorita Mills. ¿Para vivir en una pequeña ciudad se refiere a eso? Tal vez sean los libros. Seguramente. Si no me conociera usted a fondo, le pediría algo. Aunque quizá me dijera que no. Es probable. ¿Para qué preguntar entonces? De todos modos, ¿por qué no lo intenta? ¿Quiere cenar conmigo esta noche? No, no creo que pueda. ¿Lo ve? ¿Le asusta abandonar su fortaleza? No, 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 no es eso. ¿Por su hermana? Le aseguro que no. ¿Entonces qué le da miedo? Pues nada, que habría de temer. Sí, miedo a qué. Vendré a buscarla a las siete. A las siete. ¿Es usted de los que llevan las cosas hasta el final? Suelo hacerlo. Bien. La cena no le ha gustado nada y la película menos. ¿Qué hacemos ahora? Ir a bailar. De acuerdo. No nos perdamos ninguna de esas pequeñas cosas que dan sabor a la vida. Bien. He aquí su primer whisky. ¿Le gusta? Sabe a jabón. Si este es todo el sabor de sus pequeñas cosas, no les concedo importancia. ¿Se aprende a interpretar a Beethoven en una noche? No, también para este juego hace falta más tiempo. Creo que a usted tampoco le gusta. Por solidaridad. Deseaba intentarlo, por eso acepté. Con sinceridad, ¿por qué me ha invitado? Por nada en especial. Bueno, me interesa a usted. ¿En qué sentido? No sabría definirlo. Quizá por su atractivo, por su talento, no ha pensado estudiar una carrera. Es posible. ¿Y bien? No, no. Conozco bien mis límites. No hay que poner límites a lo que sabemos hacer. Señor Stainton, esa frase parece sacada de un libro. Y nada recomendable. Tiene usted sentido común. ¿No cree que ha llegado la hora de bailar? En fin, hace mucho tiempo que no bailo. Déjese llevar. ¿Baila bien? Gracias. Despide a ese y nos vemos luego. Yo no hago esas jugaretas. Aún queda otra pequeñez. Pero no tenga miedo, no voy a besarla. No quiero que se disguste. ¿Disgustarme? ¿No es suponer demasiado? No. Para usted es importante un beso. Antes piensa en un hombre que comulgue con sus ideas, luego en el matrimonio, el hogar, los hijos. Y que ese hombre vaya a la iglesia los domingos a oírla tocar. Guarde sus besos para él. ¿Por qué supone que deseo que me bese? ¿No es así? 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 ¿Está solo esta mañana, eh? Así es. ¿Siempre viene tan tarde? Algunos días. ¿Por qué le interesa? Bah, pensé que tal vez había vuelto a marcharse. No. Ahora ya no. Me prometió que no lo haría. Estela. Buenos días, Estela. Buenos días. Necesito tomar café. Voy a prepararte algo especial. Ayer noche estuve esperándote hasta las tres. ¡Qué paciencia! ¿Dónde estuviste? Por ahí. ¿Con ese individuo? Déjame en paz. Aún tengo sueño. ¿Estela? Gracias. ¿De dónde ha sacado ese reloj? ¿Te gusta? Quiero cerveza. Que esté bien fría. ¡Quiero cerveza! ¿Te lo dio ayer noche? Cuando estemos casados harás preguntas. Hasta entonces no debo contestarlas. Considera que lo estamos. A partir de ahora quiero que te retires de la circulación. Y si sales lo harás solo conmigo. Estás citado con la señorita Mills. Eso solo lo hago por ti. Me encanta tu sacrificio. Ya lo verás dentro de dos días. Aún no he visto nada que signifique para siempre. Buenos días, señor Yud. Buenos días, Estela. Hola, con mis respetos. Gracias. Gracias. Me marcho mañana y deseaba despedirme de ustedes. Adiós, señora Stanton. Mi hermana y yo vamos de compras. ¿Quiere que le dejemos en algún sitio? Donde ustedes quieran. ¿Cree que cabremos los tres? Seguro que sí. Suba. Gracias. Bonita ciudad. Siento dejarla. ¿Se va muy lejos? Tal vez. Y puede que vuelva. O puede que no. Depende. ¿De qué? De algo que me haga volver. Solo tardo un minuto. ¿Qué puede hacerle volver, señor Stanton? June. Ya lo sospechaba. Seamos francos. ¿Quiere? Mis cartas están boca arriba, señorita Mills. Quiero que deje en paz a June. No sabemos quién es usted ni de dónde viene. ¿A qué se dedica? ¿A nada? Al menos es sincero. Y tal vez le interese saber que no tengo cuenta en ningún banco. Lo suponía. Ya veo sus cartas, señorita Mills. Tiene un buen triunfo, dinero. Y porque yo no lo tengo, usted... Eso no es cierto. El dinero no es lo importante. June tiene suficiente, incluso sin mi parte. ¿Su dinero? Sí, lo heredará ella. Quiero que sea muy feliz. Es lo único que deseo. Todo lo mío es de mi hermana. El dinero está en San Francisco, donde nadie pueda tocarlo... ...hasta que encuentre al hombre que le conviene. Es muy posible que yo no sea ese hombre. ¿Piensa volver a verla? ¿Y si dejamos que lo decida la persona interesada? Toma. Gracias. Maravilloso. Es maravilloso. He conseguido que te gustara una de las pequeñas cosas que me gustan a mí. También lo sueño con pequeñeces. ¿O crees que lo único que hago es leer libros aburridos? Nada de eso. Durante años he coleccionado anuncios de revistas. Y más de una vez... ...he soñado que yo era una de esas chicas... ...a las que anuncian un sueño de elegancia... ...vestida por Schiaparelli. Si tuviera dinero, vestirías igual que ellas. Te llevaría a Nueva York o al menos a San Francisco. Y tendrías un vestido de Schiaparelli. No es tan importante. Iríamos a los clubs nocturnos, a los teatros... ...y a los conciertos. ¿Has oído a la Orquesta Sinfónica de San Francisco? Por la radio. Pero por la radio se oyen... ...demasiados ruidos. Cuando ves la orquesta en el escenario... ...todos los músicos vestidos de etiqueta... ...y diez mil personas esperando que empiece la audición. Eso sí es un concierto. En especial cuando dirige a Toscanini... ...como mañana por la tarde. ¿Toscanini? Sí. ¿Y sabes qué he pensado? Después del concierto le pediré que te oiga tocar. Veremos quién tiene razón sobre tu talento... ...si tú o yo. ¿Conoces a Arturo Toscanini? Lo conoceré porque quiero ayudarte. Saldremos para San Francisco por la mañana... ...pero sin prisas, ¿de acuerdo? No. ¿Tu hermana? Sí. ¿Haces todo lo que ella dice? No, pero... Bien, supongo que esta noche es la despedida. Supongo que sí. Tendremos cosas que recordar. Pudo ser maravilloso. Si yo fuera distinto, otra clase de hombre... ...todo hubiera seguido así. Sí, noche tras noche. Los dos juntos. El fuego, bocadillos, vino, Martínez. ¡Qué maravilla de Martínez! Un bonito sueño. Un hermoso sueño. Tú y yo juntos. Nueva York, San Francisco. Te compraría cosas bonitas. A todas partes juntos. A los conciertos, a oír a intérpretes famosos. Y a intentar que tú seas famosa. Una gran artista. Señorita June Mills, genial intérprete de los clásicos. La más cotizada. Muchas gracias. Ah, no. La más cotizada. Muchas gracias. Suscríbete. Subtitulado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un gran honor. ¡Suscríbete! 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 Va! ¡Suscríbete! ¿Quién es? Soy Eric. Necesito verte ahora mismo. Puedes esperar esta mañana. Es importante. Está bien, te escucho. No puedo hablar de lo que quiero en la puerta. Te oigo perfectamente. Vamos, abre la puerta. ¿De quién tienes miedo? ¿Quiere usted callarse de una vez? ¿Pero no ves que vas a despertar a todo el mundo? ¿Qué quieres? No puedo hacer lo que había planeado. Me llevaría demasiado tiempo. Estaba segura. No tenías ninguna posibilidad. No es esa la causa. Ya sabes lo que siento por ti. Tienes que creerme, tener confianza en mí. Te amo, Estela. Estoy loco por ti. Has fracasado. ¿Qué importa? Te daré un hogar y todo lo que tú desees. Lo conseguiré. Tengo buenas ideas que me darán el éxito que espero. Vayámonos de aquí esta misma noche. No puedo arriesgarme. Escucha, Estela. Recuérdalo acordado. Estoy sola. ¿Satisfecho? Y ahora vete. Diga. ¿Eric? Sí. Me daba miedo que te hubieses marchado. Ya estoy contenta. ¿Quién eres? June. Eric, me voy contigo. ¿A San Francisco? Al concierto en el tren de las nueve te pasaremos a recoger camino de la estación. ¿Pasaréis? Sí, Clara también viene. La verdad es que ella tenía que ir a San Francisco un día de estos para un asunto. Así arreglará sus cosas aprovechando el viaje. Me alegra que nos acompañe. Gracias, Eric. Hasta luego. ¿Nos espera aquí? Entraré si lo desean. ¿Te importa? En absoluto. Mills, número 17. Sí, señorita. Clara y June Mills, número 17. Una de las dos ha de firmar aquí. ¿Cuánto es el alquiler de un depósito? Mínimo cuatro dólares, pero ahora no tenemos ninguno libre. Tal vez el mes que viene. Necesitaría uno ahora. Guarda lo que quieras en nuestra caja. Gracias. Puedo necesitarlo cuando no estéis en la ciudad. Vamos, John. Por favor, la guía telefónica. Sí, ahí detrás, a su derecha. ¿Por ahí? Sí. Gracias. Hombres y mujeres, certificado de sanidad para matrimonio. El señor ha ido al teléfono. Gracias. He tenido suerte. Estaba en su casa. ¿Quién? Alguien muy importante. Puede interesarnos para tu carrera. ¿Y quién es? Espera a conocerlo. Le he dicho que iríamos ahora mismo. Id vosotros. Tengo que telefonear desde aquí. Nos veremos después del concierto. No estoy de acuerdo. Eric te invitó a venir con nosotros. Gracias, pero... Y vendrá con nosotros. Nos veremos a las dos y media en punto delante del auditorio. De acuerdo. Suerte. Gracias. La necesitamos. No hay concierto. Supongo que lo sabéis. Eric ya lo sabía. Y nos ha hecho venir a San Francisco con la escurta de que... Tenía que hacerlo. ¿Por qué? Había otro medio de arrancar a su hermana de Walton. Allí no había ninguna posibilidad. ¿De qué? Pues de casarnos. ¿Casaros? Sí. Este es el certificado de matrimonio. Sean. ¿Sabes lo que has hecho? Claro. Conseguiré anularlo. No lo harás, Clara. Clara. Conozco bien a Eric. No es una locura, como supones. Bien. ¿Cuál es su veredicto? Deseo que seáis felices. Gracias, Clara. Supongo que ahora lo lógico es preguntar. ¿Somos amigos? Los seremos si haces feliz a Jun. Claro. Y desde el primer día. ¿Cuáles son tus planes? Volver a casa, recoger unas cuantas cosas y luego irnos durante unos días a alguna parte. ¿Te parece bien, Eric? Muy bien. Vamos a casa. Pero antes, quiero pasar por cualquier banco y guardar esto en una caja de alquiler. Prefiero no arriesgarme llevándolo encima. También yo tengo cosas de valor. ¿Por qué no lo guardas en nuestra caja? No creo que eso lo admitieran. Yo lo haré por ti. Siempre me lo imaginé así. Lo sé. Y me decía, cuando mi hermana se case, este será su hogar. De ella y de su esposo para que hagan lo que más les convenga. Y si me quedo, será en calidad de invitada. Invitada en casa de Jun. En el supuesto de que se me invite. Queremos que te quedes. Desde luego. ¿Quieres un poco más? No. Vuestra invitada dice buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Clara. Buenas noches. Subiré enseguida. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Quieres tomar una copa conmigo? Tengo una cita. ¿Te acompaño a casa? Ya te he dicho que tengo una cita. Buenas noches, Estela. No olvides cerrar la puerta. Estela. ¿Qué hay? Mañana irás a San Francisco. ¿Tú crees? Mañana tendré el dinero, todo el dinero, pero necesito que vayas ahora. ¿Y cómo sabes que lo tendrás? Porque voy con ella a San Francisco a buscarlo. Yo no iré y creo que ella tampoco. Irá en su luna de miel. ¿Su qué? Sí. Me casé con ella esta tarde. Era la única solución. Felicidades. Escucha. Es como si no estuviéramos casados. Me refiero a que nos divorciaremos enseguida. Ni siquiera la he besado. Se puede anular el matrimonio. Buenas noches. Espera un momento. ¿Qué quieres de mí? Ella es tu esposa, no yo. No suelo salir con hombres casados. Todo lo hice por ti, para darte lo que deseabas. Ahora cumple tú lo convenido. Claro, pero ella ya luce un anillo en su dedo. Y no es una imbécil. Pero yo tampoco lo soy. Buenos días. ¿Leche? ¿Azúcar? No. Vamos, desahógate. Nada tengo que decir. Espero que lo hagas tú. Lo siento. No debí tardar tanto en volver. Creo que me sorprendió ser un hombre casado. Y salí a tomar una copa. Cuando regresé, tú ya estabas dormida. ¿Por qué fuiste a ver a esa chica? ¿Qué chica? Clara te vio. ¿Salió detrás de mí? Sí, me lo contó esta mañana. Eso está bien. Clara te lo ha dicho. ¿Qué pretende? ¿Seguirme a todas partes donde vaya? ¿Controlarme? Será mejor que tu hermana no se meta en mi vida, ni tampoco en la tuya, ya puedes decírselo. También yo me enfadé con ella. Pero lo hace por mi bien. ¿Ah, sí? ¿Y por qué te lo contó? ¿Para que estuvieras preocupada? No estaba preocupada. No lo estaba hasta que ese hombre vino a verte. ¿Qué hombre? Es de la policía. Quiere preguntarte algo. ¿Preguntarme qué? Respecto a esa chica, la han asesinado. ¿Estela? Sí, ese es su nombre. Eric, ¿qué significaba para ti? ¿Lo sabe el señor Jude? ¿Jude? Está abajo, esperándote. Señor Jude. Enhorabuena, señor Stainton. Acabo de enterarme de que se ha casado. Y mis mejores deseos para usted, señora Stainton. Gracias. Bien, nuestra organista nos ha sorprendido a todos. Se casó en San Francisco y no en una iglesia. Eso es más rápido, ¿verdad? Le da a uno tiempo de volver a casa y celebrar un pequeño banquete. ¿A dónde fueron después? A descansar. ¿Todos ustedes? Yo misma cerré la puerta. Tengo que hacer ciertas averiguaciones. ¿Puedo acompañarle? Desde luego. Gracias. Gracias. ¿Cómo sucedió? ¿Quién ha sido? Aún no se sabe. El jefe de policía me llamó esta mañana y me pidió que le ayudara. Me ha nombrado investigador oficial. Todo es muy extraño. ¿El qué? Que un hombre no pase la primera noche de casado con su esposa. Se lo dijo claro. Ella no ha dicho nada. Fui yo quien le vio a usted. Apártense a un lado. Dejen pasar. Buenos días, señor Jr. Retírense, por favor. Dejen paso. Dejen paso. Buenos días, señor Chud. Buenos días. Hola, Pop. Pueden sentarse. Le agradezco que haya venido. ¿Cómo está? El forense ha estado aquí. Nos mandará el informe en cuanto lo tenga dispuesto. Pero mientras tanto... Esto es lo que ha dicho. Fue muerta por un golpe que recibió en la siena izquierda. Arma no identificada. Probablemente un tubo de plomo. Hora de la muerte entre las tres y las cuatro de la madrugada. ¿Nada del arma? No, todavía no. ¿Quién es? Vive en el piso de abajo, señor Chud. Dice que alguien salió de aquí a última hora de la noche y que esta mañana encontró el reloj de la muchacha en la escalera. Supongo que se le caería. ¿Reconoció al que salía? No, no pude. Estaba tan oscuro que no se veía nada. Y cuando fui a cerrar las ventanas, vi que se iba corriendo por la calle. ¿Cómo sabe que era un hombre lo que vio? No he dicho que fuera un hombre. ¿Era una mujer? No. Entonces tenía que ser hombre. Eso supongo. Había uno que la acompañaba siempre. ¿Quién? No la conozco. Una vez vi a ese hombre. A este también le he visto subir. ¿A cuál de los dos vio ayer noche? No sabría decirlo. De veras que no. Puedo marcharme ya. Tengo que ir a la tienda. Por favor. No quiero seguir aquí. Puede irse. Váyase, Pop. No le necesito por ahora. Deje que me quede, señor Yupp. Es su habitación. Era su habitación, Pop. Estela era una buena chica, ¿verdad? No hacía daño a nadie. Todo el mundo la apreciaba. Sí. Todo el mundo. ¿Su nombre? Atkins. Ya he prestado declaración. ¿A qué se dedica? Pues al kilogramo la selecta. Y máquinas traiga perras. Solo en Nevada, donde está permitido. Escuche. Le he dicho al jefe todo lo que tenía que decir. Y no voy a contestar a más preguntas. ¿Qué le hace suponer que tengo intención de interrobarle? Sé cómo trabajan. ¿Cómo trabajamos, señor Atkins? Eso debe demostrarlo usted. Será mejor que entre allí. Si no le importa. En absoluto. Aquí tiene usted la declaración. Compruebe su coartada. Hay un teléfono en la tienda de abajo. Enseguida. Siéntese. Y ahora... Vamos a los hechos, señor Atkins. Ya tiene usted mi coartada. Si no me cree, ¿por qué no espera que regrese el jefe? Porque no me interesa su coartada. Quiero saber cuándo le regaló usted este reloj. ¿Cuándo? Antes debería preguntarme si se lo regalé. Sé que fue usted. No lo sabe. Ya le dije que sé cómo trabajan. Pero no creo que sepa cómo trabajo yo, señor Atkins. ¿Con guantes? Así es. No me gusta ensuciarme en los casos en que intervengo. Le regaló el reloj, ¿verdad? No. Fue usted. No. Fue usted. Se lo regaló, confiéselo. No. Fue usted. Usted se lo dio a ella. No. No. Usted se lo regaló. No. No. Está bien. Dígame, ¿qué había entre usted y Estela? La conocía desde hace bastante tiempo. Suelo hospedarme en casa de su madre, en San Diego. Hace algunos años yo no tenía dinero y no pude casarme con ella. Muy emotivo. La noche pasada fue usted a buscarla a las 10.15. Estuvo con ella hasta las 2. ¿Qué ocurrió entre ustedes? Cenamos. Luego fuimos a la playa. Y estando allí, dijo que se casaría conmigo. Al acompañarla a casa, ¿subió con ella a su habitación? No, 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 no subí. Me despedí en la calle. Cuando mataron a Estela, yo estaba en el garaje de Glenolden, a 100 millas de distancia. ¿Y cómo sabe usted la hora en que fue asesinada? Por el informe del forense. Si ocurrió a las 4, yo no pude matarla. Siéntese. Usted le regaló el reloj, ¿verdad? No. Me voy a casa. Vamos, señor Atkins, aclaremos el asunto. Nadie le acusa de culpable por regalar un reloj. Quizá discutieron, usted se lo quitó y se le cayó al salir. No, nunca le regalé joyas. Vamos, señor Atkins, confiéselo. No. Confiese que por una vez fue usted generoso. No. Confiéselo, usted le regaló el reloj. Sabe que miente. No. Señor Stainton, oiga, no irá a tratarme así. No, usted es diferente. La cara de Atkins no me gusta. Señor Jude, la coartada de ese hombre es cierta. Confirmaron desde Glenolden que llegó allí a las 2 y media. Bien, señor Atkins, puede irse. Sospechaba que su coartada era buena. ¿Tiene el reloj? No he dicho que pudiera usted irse, señor Stainton. Siéntese. Conozco bien mis derechos. No puede interrogarme sin acusarme de algo. Veo que es usted un experto. Tal vez pueda decirme quién mató a la chica. No lo sé, cualquiera. Atkins, por ejemplo. No, no fue Atkins. Pop la quería. Ya lo he pensado. O quizá fue una mujer. Clara Mills. O la mujer del piso de abajo. O usted, señor Stainton. O usted, señor Jude. Espléndida deducción. Las posibilidades son muchas y todas muy interesantes, ¿no cree? Un asesinato cometido a sangre fría. No quiere ayudarnos demasiado, ¿verdad? Es un asunto suyo. Pero está usted mezclado en él. Y más de lo que cree. Escuche. Escúcheme a mí. Todos los hechos apuntan contra usted. Llegó a Walton aparentemente sin motivo y con intención de continuar su viaje. Conoció a una chica, pasó algún tiempo con ella y vino a su casa. La mujer de abajo le vio a usted. Conoció a otra chica y se casó con ella. La noche de su boda salió a la calle en busca de la chica número uno. ¿Quién nos asegura que no la esperó hasta que... Eso es falso. Es usted un hombre con experiencia. Y conoce el valor exacto de una declaración frente a los hechos. ¿Está usted acusándome? Aún no. Tal vez cuando encontremos el arma. De todos modos, no se aleje de la ciudad aunque esté en su luna de miel. Puedo necesitarlo en cualquier momento. Buenos días. ¿Haces las maletas? Supongo que no te vas, ¿verdad? Sí, me voy. No permitiré que te vayas con él después del asesinato de esa chica. Pero me voy, Clara. Oh, Jun. No irás a sacrificar tu vida al lado de alguien que no te merece. Jun, no encontrarás la felicidad con él. Yo también he pasado por eso. Esto es distinto, Clara. Clara, por favor, trata de entenderlo. Te aseguro que lo entiendo. En una ocasión creí en alguien. No me importaba lo que dijera la gente. Significaba mucho para mí, a pesar de todas sus mentiras, canalladas y falsas promesas. No quiero consentir que arruines tu vida. Jun es un hombre que fue a ver a otra mujer la misma noche de su boda. No puedo dejarle, Clara. Aunque quizá estés en lo cierto, he de darle una oportunidad. Casi no nos conocemos. Hemos hablado tan poco que somos como dos desconocidos. Si estamos juntos, puede que cambie. No cambiará. Tal vez no. Pero voy a intentarlo. Quiero hacer todo lo que pueda. Adiós, Clara. Eric, hay un tren que sale dentro de media hora y he pensado que... Olvídate del viaje, porque me voy solo. Así iré más rápido. Entonces huyes. ¿Y qué quieres que haga? ¿Quedarme para que me acusen? Es mejor huir. Hay que desaparecer cuando pretenden acorralarte. ¿No crees que será contraproducente? ¿Quién sabe lo que piensa el señor Yud? Pero si quiere crucificarme, que me busque. ¿A dónde vas a ir? ¿Para qué quieres saberlo? Para acompañarte. Me necesitarás para sacar dinero en San Francisco. No te he pedido dinero. Te hará falta. Pero, ¿quieres darme el dinero? No, no es que quiera dártelo, es que pertenece a los dos. Está bien. Cuando todo haya pasado, te devolveré hasta el último céntimo. De acuerdo, voy a buscar el coche. No, pero no iremos en tren ni en autobús. Yud habrá hecho vigilarlo todo. Tenemos que llegar hasta la autopista y procurar que alguien nos lleve a San Francisco. Sin maletas. Hay que dar la impresión de que solo queremos dar un paseo. Vamos. Buenas noches. Entran y salen, salen y entran, uno después del otro. Ni siquiera pueden esperar a que arregle la habitación. Nunca he visto tantas prisas. Todo el mundo se casa. Vaya, cuartucho. No está tan mal. ¿Cansado? Sí, cansado de esperar que pase algo. Nada va a pasar. No está tan mal. Cierra ese grifo. ¿Creí que te apetecería beber? Desde luego, pero no agua. Hay un bar en la esquina y todavía nos queda un poco de dinero. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Que me entreguen sus brazos? Probablemente Jude no te ha seguido. Él no. Pero saldrá mi descripción en los periódicos. No he podido encontrarlos todos. Aún es pronto para que figures en ellos. No debes preocuparte. Pues claro, un asesinato no es nada. Volvamos a casa y que Jude me crucifique. No he hablado de que volvamos. No lo has dicho, pero lo piensas. Esta habitación es infame. Dilo de una vez que yo te he embarcado en todo esto, que lamentas haber venido. No lamento nada. Deseaba venir. ¿Para qué? ¿Para desesperarme con tu tranquila serenidad? Eric. No sé por qué he permitido que vinieras. No necesito tu dinero. Ni tendría que esperar aquí. Seguiría mi camino. Si estuviera solo, no me detendría. Y puede que aún lo haga. Un whisky doble. No, póngalo sencillo. Bueno, mejor una cerveza. Será mejor que se decida de una vez. Ya se lo he dicho, una cerveza. Erick. Sí. Dame la toalla, por favor. Está sobre la cama. Toma. Gracias. Erick, acércame la bata. Está en el armario. Ten. Ah, te he comprado un cepillo. Gracias. ¿Y esto para que te distraigas leyendo? Eres muy amable. Te aseguro que siento lo de antes. Perdona, son los nervios. Es natural. Pretendo decir que no debes ir de un lado a otro. Tu lugar está en casa. No. ¿Por qué malgastas tu dinero en mí? No malgasto mi dinero. Es tuyo también. No me importa lo que hagas con él. Quemarlo, romperlo. Haz lo que quieras. Tranquilízate. Lo digo solo por tu bien. Si tuvieras delicadeza, no hablarías de ese dinero continuamente. Muy bien. Pero siempre que quieras, puedes retirarte. No lo olvides. Y cuando lo desees, solicita el divorcio. Solo tienes que decir que te he mentido, que me casé contigo por dinero, que me buscan por asesino y... ¿No mataste a esa chica? Puede que sí, no me lo has preguntado. No es necesario, sé que no lo has hecho. ¿Pero qué sabes tú de mí? Lo único que sé es que te quiero. Te quiero, Eric. Te quiero. Te quiero. Podría seguir toda la noche contándote las veces que he fracasado. La mala suerte es mi sino. Incluso cuando la idea era buena, de nada servía. Ni siquiera en Nueva York, poco antes de venir al oeste. Abrí una agencia de publicidad. Como siempre, al principio fue un éxito. No faltaban clientes. Se presentó un tipo ofreciéndome ocho mil dólares por el negocio. Acepté. Y lo celebramos aquella misma noche. Unas horas más tarde debía la mitad de ese dinero a él y a sus amigos. Sabía que los dados estaban trucados, pero no podía demostrarlo. Me fui al oeste, a Chicago durante algún tiempo. Luego Omaha, Las Vegas, y allí es donde perdí la otra mitad del dinero. Luego me echaron de aquel autobús, en Wharton, cuando solo me quedaba un dólar. Y después, en fin, ¿para qué continuar? Lo quiero saber todo respecto a ti. Todo se reduce a lo mismo. Soy un fracasado. Eso es lo que soy. Un completo fracaso a los 30 años. Sí, estoy acabado. Tú no eres un fracasado. Lo soy. Estoy convencido. Me siento cansado. Como si tuviera un millón de años. Cuántas ocasiones que no supe aprovechar. Erick, dime, ¿querías mucho a Estela? No lo sé. Supongo que sí. Le prometí que me casaría con ella. Ahora me cuesta entenderlo. Hubiese durado dos semanas. O menos. En fin, todo pasó. Empezó y murió conmigo. Sí, eso también. Se esfumó. Igual que todo en mi vida. Mi escuela, mi agencia de publicidad. Lo que fácil viene, fácil se va. Todo lo consigo hablando sin parar a un mundo que nos escucha. Y luego se me convierte en nada. Conseguiremos saber lo que deseas cuando todo esto se aclare. Si algún día se aclara. Erick, ¿y si fuera mejor no huir? Volver los dos a Walton. ¿Y sentarme en la silla eléctrica? ¿O en California, en la cámara de gas? Tú eres inocente. No tienes nada que temer. Tal vez se cuente así en tus libros. Pero incluso de niño me castigaban por aquello que no había hecho. Entonces aprendí a huir antes de que fuera tarde. Estás cansado. Ven, acuéstate. Mañana iremos a donde tú quieras. John, ¿por qué no vuelves a casa? Estamos casados, ¿lo recuerdas? Y además, deseo estar contigo. ¿Por qué? Te necesito, Erick. ¿Me necesitas? Sí. Porque soy tu esposa y tú eres mi marido. También lo has leído en un libro, ¿verdad? Sí. En un libro. Nacimos para recorrer el mundo igual que ángeles. Para buscar el cielo a este lado de los cielos. Pero aquellos que caminan solos caen en la oscuridad y pierden la gracia. Continúa. Es muy bonito. Y sólo el amor puede levantar a los ángeles caídos. Pues sólo dos juntos pueden entrar en el paraíso. Y sólo el amor puede levantar a los ángeles caídos. ¡Sien! No. No". ¡Ay! Te gusta demasiado hervido. Creo que me he casado con un hombre de gustos peculiares. ¿Aún puedes librarte de él? Promete que no volverás a decir eso. Está bien, lo prometo. Ya son las diez. Creo que debemos ir al banco. Sí. Edición especial. Extra. Edición especial. Edición especial de la mañana. ¿Quiere el periódico, señor? Espera aquí. Vuelvo enseguida. Bien. Le limpio los zapatos, señor. Edición especial. Edición especial de la mañana. Edición especial. Edición especial. Extra. ¿Señora Stainton? Sí. ¿Quiere acompañarnos? Hola. Bien. Pero si aún no he terminado. Sea razonable. Llevamos dos horas aquí. Díganos dónde está. De todos modos, pronto daremos con él. Señora Stainton, así no ayuda a su marido ni a usted misma. Se está convirtiendo en cómplice de este asesinato. Si él no quiere volver, tendrá sus razones. ¿Y qué razones son esas cuando un hombre es inocente, suponiendo que él sea inocente? Lo es. Él nunca pudo hacerlo. ¿Cómo sabe usted eso? Apenas si se conocen. Llegó a esta ciudad donde nadie le conocía y al cabo de una semana se casó con usted. Hay que felicitarle. ¿Pero por qué esa confianza en él? En un hombre que fue a ver a otra mujer la misma noche de su boda. Eso es cosa nuestra. Diga a la señorita Mills que pase. Señorita Mills, por favor. John. Siéntese, señorita Mills. En su declaración jurada identificó usted este sobre que fue encontrado en su caja del banco y que le había entregado el señor Stainton. ¿Quiere repetirlo para que lo oiga su hermana? Sí. Este es el sobre que me entregó en San Francisco después de casarse. ¿Por qué quería guardarlo en lugar seguro? Nos dijo que era algo de valor. ¿Tiene curiosidad por ver eso tan valioso, señor Stainton? Solo una hoja de papel en blanco. ¿Y por qué quería guardar una hoja de papel en blanco en su caja de alquiler? Yo se lo diré, porque solo era un pretexto para abrirla y robar su dinero. Él no es capaz de hacer una cosa así. Debió ser una distracción, seguro. No hubo tal distracción. Deseaba ese dinero para huir con Estela. Pero no se fue con ella. No, cometió el error de volver junto a ella casado. Y la chica no quería saber nada con los hombres casados. Discutieron y la mató. Solo son suposiciones. No tiene usted ninguna prueba. De acuerdo. Pero dígame entonces por qué se esconde. La mintió y quería robarle. ¿Quiere usted prueba más concluyente de que se casó por dinero? No me ha mentido. Y estoy segura de que no es culpable. Se marchó porque no pudo evitarlo. Porque ha escapado siempre durante toda su vida, incluso siendo niño, cuando le castigaban por lo que no había hecho. Pero usted no piensa darle una oportunidad. Y no volverá porque sabe la desagradable opinión que tiene usted de él. Trata de hacerle culpable de un asesinato que no ha cometido. Yo le aseguro que él no lo hizo. ¡No lo hizo! Acompáñela a casa. Y le haga usted responsable de que no salga de ella. Esto ya no es como antes. Voy a vender el establecimiento. Hola, Pop. Un café, por favor. ¿Sabía que volvería? Sí. Bien. Tome café y vayamos a ver al jefe de policía. Gracias. ¿Se ha divertido en San Francisco? ¿Por qué no vino detrás de mí? No era necesario. ¿Y por qué los periódicos no publican nada del asesinato de Estela? ¿Por qué lo oculta usted? Razones profesionales. ¿Fue por razones profesionales por lo que le pegó usted a Atkins, sabiendo que era inocente? Por lo que veo, no aprecia usted mis métodos, señor Stainton. No, francamente. Y eso es lo que me ha hecho volver. En San Francisco empecé a pensar en usted. ¿A pensar en mí? Sí, señor Jude. No disfrutando de buena salud debería usted quedarse en casa, durante la noche. Sin embargo, me vio aquella noche esperando a Estela. Más café, Pop. Abandonó usted la policía de Nueva York por enfermedad. Y trabaja esforzadamente en este caso. No es bueno para su salud. No se preocupe por mí. Me encuentro bien. He dicho que quería más café, Pop. Vamos. Ya no me preocupa usted, señor Jude. Ya no. Desde que llamé a un amigo de la oficina del fiscal del distrito en Nueva York. Me dijo que tenía usted buena salud cuando se fue de allí. Pero que le obligaron a trasladarse porque destrozó la salud de un hombre. Casi lo mató durante un interrogatorio. Pero su buen historial le salvó de ir a la cárcel. Eso fue antes de que empezara a gustarle tanto su trabajo. Antes de que usara guantes. Y he comprobado algo más. Cuéntele todo eso al jefe de policía. Tom, Pop. ¿Se acuerda usted del reloj? Uno con tres diamantes que pertenecía a Estela. ¿Ha conseguido averiguar quién se lo regaló? Tal vez. Cometió usted un grave error al ordenar detener a June en San Francisco. Al principio me asustó. Pero luego recapacité sobre ese reloj. No podía dejar de pensar en él. Y entonces hice una investigación por mi cuenta. Resultado, la policía de Wharton recibirá un telegrama de la de San Francisco. Mañana sabrán quién compró ese reloj. A no ser que confiese usted esta noche. ¿Nos vamos? Ah, me acompaña la policía. Están esperando fuera. Lo consideré más conveniente. Siéntese. ¿Le importa que termine mi café? ¿Está usted loco, Jude? La policía está ahí fuera. Puede que esté loco. Este hubiese sido el crimen perfecto si no pierdo el reloj. Aunque siempre hay escapatoria. Esta vez no. Sé que usted lo entiende. Sabe cómo era ella. Tampoco podría librarse. Durante dos años he venido aquí a tomar café. Solo para verla. Todos los días, durante dos años. Tal vez era un loco. Las noches que ella salía con otros hombres y yo la esperaba escondido en las sombras del porche. Recuerda la noche que usted la acompañó a casa y la besó. Yo estaba allí. Igual que un loco. La noche que Estela salió con Atkins y después de que él se marchó subí a verla y cuando me dijo que no quería esperar a que yo me divorciara y que a la mañana siguiente iba a casarse con ese maldito Atkins entonces la golpeé. Ni siquiera me acordaba del anillo. Déjeme, señor Stanton. Voy a matarlo. Es el asesino de Estela. ¡Quiero matarlo! ¡Quiero matarlo! Vamos. Hay que olvidar, Pop. Nunca podré olvidar a Estela. Podrá. También yo lo creía hasta que... Bueno, ya lo averiguará usted mismo. ¡Eric! ¿Dónde vamos? A casa. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.